En el marco del Programa de Aguas Continentales del Servicio Nacional de Pesca y Agricultura y con el fin de fortalecer la pesca recreativa en la región de Aysén, funcionarios de CERNA Pesca se reunieron a través de la plataforma Zoom con representantes del Club de Pesca y Caza, Los Terribles, Club de Pesca y Caza Coyaique y AG Guías de Pesca con Mosca. Este encuentro permitió generar vínculos entre el ente fiscalizador y quienes realizan esta práctica, con el fin de resguardar una de las principales actividades en torno al turismo en la región, la pesca recreativa, ya que los aficionados a este deporte viajan desde todo el mundo a pescar en los hermosos ríos de Aysén. En la reunión se trataron diversos temas, entre ellos preparar los campeonatos de pesca recreativa para la temporada del 2021, donde el rol de CERNA Pesca es difundir sobre la norma pesquera y verificar que se cumpla la desinfección de cañas e implementos de pesca para evitar la propagación de la microalga vídimo, a pesar de que los organizadores de campeonatos, por resolución, deben tener protocolos de desinfección. Por parte de los socios de los clubes, se mostraron muy interesados en conocer las cuencas afectadas por la microalga, con el fin de informar a los socios e incorporar hábitos internos de desinfección para evitar la propagación. CERNA Pesca agradeció la colaboración de los clubes y guías en la detección y denuncia de pesca furtiva, considerando muy importante contar con el apoyo de los usuarios para evitar la pesca ilegal en aguas continentales, donde solo está permitida la pesca recreativa. La pesca comercial con redes, por el contrario, está prohibida en todos los cursos de agua dulce y significa un tremendo daño para la sustentabilidad de esta actividad. El llamado es a denunciar de manera anónima a la línea 800-320-032, que funciona las 24 horas.